Este joven es el nieto de la grosa, Amariño, el escritor. Aquí no es como en la ciudad, aquí la gente es diferente y las cosas que pasan también son diferentes. Joder, macho, es que es muy difícil. No, vamos a ver, yo creo que lo que vais a ir a ver, si vais a verla, que espero que vayáis, es una mesa de géneros. Creo que la apuesta de la película, si hay algo que puede que la haga diferente del cine español, no mejor o peor, simplemente diferente, es que es una mezcla de géneros, es una mezcla de comedia, aventuras, acción, unos toques de terror, que no se hace mucho últimamente en el cine español. Y bueno, es nuestra apuesta, creo que lo hemos conseguido y sobre todo pasar 100 minutos divertidos, tío. Pasar 100 minutos, sabes, entretenidos, que te metas en la sala, se apaguen las luces y pases 100 minutos cojonudos. Y que cuando salgas, durante una hora por lo menos te hayas olvidado de tus problemas. Es una buena idea. Tomás, qué alegría verte, macho. ¿Qué coño haces aquí? ¿Me he venido en tu homenaje? ¿Soy tu editor o no soy tu editor? ¿Qué hacéis aquí? Pensaba que la fiesta era en el ayuntamiento. Pues en Logos de Arga digamos que soy un poco, en principio, sobre el papel, el, no sé cómo decirte, el más busca vidas de los tres personajes. Digamos que es el amigo de Gorka, el editor, pero que en realidad ni es editor ni es nada, que saca el poco dinero que pueda tener de donde puede. Pero creo que poco a poco, porque la verdad es que son tres personajes muy bien escritos los tres protagonistas, creo que poco a poco se va descubriendo que este personaje, aparte de ser un cara dura, sí que tiene un concepto muy peculiar de la amistad. Se le va viendo que tiene una manera de ser también muy, muy curiosa. Y lo bonito es que deja ver que detrás de ese cara dura hay, bueno, no sé, alguien con su corazoncito iba a decir, pero no sé, que el espectador lo juzgue. Pero creo que sí que se descubre mucho, es un personaje con muchas aristas. La sangre de los marinos, la que nos maldijo en el pasado, nos libra ahora del mal. ¡Porque no se va a dar con dónde cuando ha salido! ¿Qué cojones está pasando? Es la maldición. Si la bestia devoraba a un marino varón, con su misma sangre corriéndole por las venas, entonces la maldición desaparecería. Pero si esto no ocurría, algo mucho más maligno que eso. Mi personaje, pues mi personaje es un escritor fracasado, patético, que le acaba de dejar su novia, además está como hundido en la vida un poco. Y resulta que le dicen que le van a dar un premio en su pueblo natal, en el que nació y veraneó hasta los 14 años, del cual era su familia. Y él se va allí, encantado de la vida, ha recibido el premio, pero nada más llegar allí se encuentra con un berenjenal importante. Y se encuentra con que hay una maldición en su familia, desde hace 100 años, por su bisabuela, que era una mala décora, por la cual tienen que hacer un rito con él y tal, para que la maldición se acabe. Porque hay un hombre lobo por ahí, bueno, en fin, que se empieza a complicar todo y acaba hasta el pueblo entero convertido en hombre lobo. Y mi personaje, pues dentro de eso que le empieza a ocurrir, que es una cosa bastante surrealista que te ocurra eso, pues intenta salir para adelante, tirar para adelante como puede. Incluso acaba siendo el héroe un poco de la peli, pero básicamente sería eso. Buenas noches, sería que ustedes están amables de mantenerse a la vista y con los brazos levantados. ¡Cierta de Dureí por Rural! ¡Cierta de Dureí por Rural! ¡Cierta de Dureí por Rural!